Aleluya Mi corazón yo quiero expresar Lo que yo siento aquí es mi visión Una alabanza sin adoración Es lo que caja para ti es el Señor La pasión es que lo dice así Ni alabanza Ni salió valor Porque eres digno de mi adoración Ni alabanza Ni salió valor Porque eres digno de mi adoración Aleluya Señor Te alaban papá Te canto de mi corazón Juntamente con el grupo Escogido por Dios Aleluya Gloria a Jesús Estamos todos diciendo así Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Póngale el corazón Una alabanza sin adoración Es lo que caja para ti es el Señor El corazón dice así Ni alabanza sin adoración Ni alabanza sin adoración Porque eres sino alabanza sin adoración Porque eres hijo de mi adoración Aleluya Señor, gracias amado, gracias papá Con ese canto, te digo Señor, te amo, yo te amo papá Aleluya Aleluya